alguna vez te gustaría conocer los lugares naturales más maravillosos del planeta sabías que nuestro planeta es una caja de sorpresa lleno de lugares naturales realmente sorprendentes como sacados de películas pero que son realmente increíbles si te gusta explorar el planeta en tus próximos viajes podrás descubrir distintos paisajes rodeados de vegetación tales como cascadas playas grutas cañones bosques ríos huevas montañas e infinidad de paisajes diferentes que parecen sacados de otro planeta desde meteora en grecia hasta el salario juni en bolivia acá se encuentran las maravillas naturales más grandes e impresionantes del planeta hoy en más allá de lo curioso te presentamos las 16 maravillas naturales que tienes que conocer aunque sea una vez en la vida en el puesto número uno tenemos a meteora en grecia meteora es de aquellos paisajes que parecen sacados de una película este impresionante lugar declarado patrimonio de la humanidad se encuentra al norte de grecia algo que caracteriza este paisaje son las grandes moles de roca algunas llegan a medir 600 metros de altura y en su cima custodian monasterios bisantos que tienen varios siglos de antigüedad en el puesto número 2 tenemos a torres del paine en chile una gloriosa recompensa para quienes viajan al extremo sur del continente torres del paine es comúnmente reconocido como uno de los lugares más bonitos y maravillosos del planeta rodeadas de vegetación montañas glaciares lagos y ríos cubren esta maravilla patagónica convirtiendo el parque nacional en uno de los destinos más visitados de chile aunque cada rincón del parque podría dejar de boquiabierto fácilmente la cordillera paine es el elemento central los tres picos distintivos del pequeño grupo montañoso dan el nombre al parque que se traduce como torre azul en el puesto número 3 tenemos a la cascada escogafos en islandia el impresionante salto de agua de escogafos de más de 60 metros hace de ella una de las atracciones más populares de islandia incluso ha cautivado a los productores de la serie vikingos y de la serie juego de tronos muy reconocida a nivel mundial en el tramo final del río escoga se encuentra escogafos probablemente la cascada más famosa de islandia y una de las más hermosas ya que de ella se llega a decir que es la catarata perfecta escogafos tiene 62 metros de altura y casi 30 de anchura se ubica en un paraje impresionante el agua cae sobre un lecho de piedras negras que constatan con el verde esmeralda de las laderas que rodean la catarata una leyenda muy popular sobre esta cascada firma que tras la enorme cortina de agua de escáfago se encuentra un preciado tesoro según esta historia este fue ocultado tras la cascada hace varios siglos por un vikingo en el puesto número 4 tenemos el lago peito ubicado en el parque nacional van en canadá el lago peito se encuentra en el parque nacional van en la provincia de alberta es éste uno de los lugares más bellos de canadá y debe su nombre a ebenezer william peito un guía y trampero que vivió en esta preciosa zona el peito es un lago glacial ubicado a casi 2000 metros sobre el nivel del mar que posee un espectacular color turquesa la increíble tonalidad de este lago se debe a la erosión del agua sobre las rocas que hace que se viertan al lago la partícula que le proporcionan ese brillante color azulado hermoso este lugar parece el escenario perfecto de un bello sueño y es uno de los lugares en donde todos quisiéramos estar en el puesto número 5 tenemos al fjord de geranger en noruega uno de los lugares más visitados de noruega tanto por los casi 700 mil turistas de a pie que vienen a recorrer sus innumerables senderos como por lo cerca de 200 cruceros que navegan por sus tranquilas y azules aguas cada año el fjord de geranger se extiende a lo largo de 15 kilómetros sobre la zona oeste de mururún está aún y puede llegar hasta una profundidad de 600 metros gracias a la imponente belleza de su entorno rodeado de nevadas cumbres frondosas laderas y cascadas ha sido merecedor del título de patrimonio de la humanidad por la unesco una asombrosa combinación de frondosos bosques helados picos de montañas ríos lago y salto de agua que dejan sin aliento al visitante en el puesto número 6 tenemos el parque nacional forestal sanz yang je o más conocido como parque avatar ubicado en china el parque forestal nacional sanz yang je pertenece a la provincia de unán y forma parte de un entorno natural conocido como área escénica de willy juan y es uno de los destinos turísticos más solicitados del gigante asiático es famoso por sus picos de características geológicas únicas y por sus paisajes deslumbrantes casi de películas los montes de arenisca del parque se formaron hace más de 300 millones de años y son una de las formaciones más impresionantes de todo el mundo este lugar tan peculiar es conocido también como las montañas de avatar recuerdas la película avatar de james cameron que fue todo un éxito a nivel mundial bueno es posible que estos enormes pilares de roca que se levantan en medio de la niebla haya sido la musa inspiradora del director de cine cuando creó las montañas flotantes de pandora tales así que en el 2010 uno de los pilares rocosos fue nombrado como montaña aleluya de avatar como una muestra de agradecimiento en el puesto número 7 tenemos al río caño cristales ubicado en la sierra de la macarena en colombia apodado el río que se escapó del paraíso caño cristales es como cualquier otro arroyo borbujeante durante la mayor parte del año sin embargo entre las estaciones húmedas y secas una especie de planta llamada macarena clavígera florece debajo de la superficie del agua transformando el río de su tono azul habitual en un rojo brillante es llamado también el río de los dioses o también el río más hermoso del mundo cuenta con cinco colores diferentes entre ellos rojo amarillo verde negro azul y rosado principalmente en el puesto número 8 tenemos los acantilados de moher en irlanda en la costa del condado de gler en irlanda se encuentra uno de los paisajes más espectaculares se trata de uno de los mayores atractivos de irlanda y no es para menos pues su estampa es abrumadoramente sorprendente estamos hablando de los acantilados de moher una formación geológica que se extiende aproximadamente ocho kilómetros por la costa y cuenta con alturas que llegan a alcanzar los 214 metros son las estructuras rocosas naturales más antiguas de irlanda los geólogos ubican el periodo de su formación hace más de 300 millones de años esta maestuosa formación de rocosas se abren hacia el océano atlántico ofreciéndole a un observador la sensación de estar al borde de una pared abrupta en el puesto número 9 tenemos el lago baikal en rusia el lago baikal en siberia rusia es el lago de agua dulce más profundo y antiguo del mundo conteniendo el 20 por ciento de agua dulce no congelada del planeta en invierno su superficie se transforma en un espance de hielo cristalino ideal para el trekking y paseos en trineo durante el verano sus aguas pristinas atraen a nadadores y buceadores los visitantes pueden explorar la aldea de buriatia en las orillas y admirar la rica biodiversidad del lago incluyendo especies endémicas como la foca de baikal la profundidad del baikal es de 1642 metros lo que le convierte en el lago más profundo del mundo el baikal es el lago más antiguo del planeta tiene una edad aproximada de 25 millones de años en el puesto número 10 tenemos el salto ángel en venezuela el salto ángel en venezuela ostenta el título de la cascada más alta del mundo con sus impresionantes 979 metros localizado en el parque nacional canaima este maravilloso espectáculo natural se encuentra cerca de ciudad bolívar los visitantes pueden disfrutar de excursiones en canoa por los ríos que se serpentean a través de la densa selva ofreciendo una experiencia única de conexión con la naturaleza y avistamiento de la exuberante vida silvestre del lugar en una joya natural que despierta la fascinación de aventureros y amantes de la naturaleza de todo el mundo en el puesto número 11 tenemos a halong bay en vietnam vietnam alberga la mística bahía de hang long unas aguas color esmeralda salpicadas de miles de islas e islotes cárticos muchos inexplorados y cubiertos de jungla designado patrimonio de la humanidad por la unesco es famosa por sus espectaculares paisajes marinos y sus cuevas misteriosas como la de hansun song los visitantes pueden sumergirse en un crucero por la bahía practicar callar entre las formaciones rocosas y explorar aldeas flotantes teniendo así una visión única de la cultura y la vida marina locales la leyenda dice que este lugar fue creado por un dragón que con su acción divina puso islotes en forma de laberinto para proteger el pueblo vietnamita en el puesto número 12 tenemos a pagarle en turquía en el suroeste de turquía pamukale que significa castillo de algodón encanta a los visitantes con terrazas de travertino blancas como la nieve creadas por aguas termales ricas en minerales que depositan carbonato de calcio este paisaje lunar también alberga la ruina de la antigua ciudad grecorromana de hierápolis los baños termales aquí han sido un lugar de relajación y sanación desde la antigüedad y siguen siendo un destino de bienestar único y visualmente asombroso en el puesto número 13 tenemos las cataratas de iguazú ubicadas entre argentina y brasil las cataratas de iguazú entre argentina y brasil son un espectáculo en la naturaleza con más de 250 saltos de agua rodeada de parques nacionales llenos de exuberante selva tropical ofrecen pasarelas para explorar su magnitud y admirar la maestrosidad del lugar ideal para todas las edades la atracción estrella la garganta del diablo es un balcón de observación para sentir la fuerza del agua un destino natural imperdible que deslumbra con su fauna y flora las cataratas prometen una aventura inolvidable en el corazón de la selva en el puesto número 14 tenemos la isla sky en escocia la isla sky es la más grande de las islas híbridas interiores de escocia se puede decir que es uno de los lugares más asombrosos y llenos de encanto de las tierras altas escocesas ofrece al visitante impresionante lugares naturales uno de ellos es el valle de las hadas las cuales son unas piscinas naturales como sacadas de cuento también podrás disfrutar de infinitos valles verdes formaciones rocosas imposibles playas de coral vertiginosos acantilados que desafían la gravedad cuevas frente al mar antiguos castillos paredes besálticas y cataratas en el puesto número 15 tenemos el parque nacional de los arcos ubicado en yuta eeuu la maravilla natural más popular del mundo el parque nacional de los arcos es un increíble paraíso de rocas rojas se encuentra al oeste de yuta justo a las afueras del pueblo moham y es distinto a cualquier otro parque del mundo los años de viento y lluvia han formado con las rocas de color rojizo del área más de dos mil arcos naturales el parque se encuentra sobre un yacimiento de sal subterránea el cual es básicamente el responsable de los arcos y demás formaciones este yacimiento de sal fue depositado en la meseta de colorado hace unos 300 millones de años cuando el mar inundó la región y luego se evaporó en el puesto número 16 y en nuestro último tenemos el salario juni en bolivia el salario juni en bolivia es el salar más grande del mundo ofreciendo un paisaje blanco e interminable que se transforma en un espejo gigante durante la temporada de lluvias reflejando el cielo en una simetría perfecta esta maravilla natural invita a los visitantes a experimentar la surrealista belleza del altiplano donde el horizonte se pierde en la inmensidad al solar tours en 4x4 llevan a los aventureros a islas llenas de cactus gigantes y piscinas de sal en un destino fotográfico sin igual especialmente durante el amanecer o atardecer cuando el juego de colores es simplemente mágico ahora quiero que me cuentes cuál de estos destinos naturales maravillosos que te presente te gustaría conocer hemos llegado al final del vídeo espero te haya gustado mucho no olvides apoyarme suscribiéndote a mi canal dale like y comenta el vídeo nos vemos hasta pronto